Ya decíamos que tenemos un concurso al aire hoy para usted, para que participe desde su hogar o centro laboral, donde quiera que esté viendo frecuenciados. Tenemos una pregunta que nos trae la dirección de Etexa en nuestro territorio. ¿Qué otra opción, además de las oficinas comerciales, tiene Etexa o le brinda a usted la posibilidad de recargar su servicio Nauta a hogar? Repito, ¿qué otra opción, además de las oficinas comerciales de Etexa, tiene usted para recargar su servicio de Nauta a hogar? Lo puede ya hacer llamándonos a través de nuestro teléfono 2342-5288, 2342-5288, puede llamarnos ya. Y aquí tengo en mi mano el regalo para este concurso de Etexa. Vamos a mostrarlo acá por la cámara. Una tarjeta de recarga de 5 CUC para teléfono móvil. Aquí lo están viendo en pantalla. Recarga de 5 CUC para teléfono móvil es el premio a aquella persona, la primera que lo haga en hacer correctamente esta pregunta que vamos a repetir. ¿Cuál otra vía, además de las oficinas comerciales de Etexa, tiene usted para recargar el servicio Nauta a hogar? 2342-5288, lo haremos como siempre por sorteo. Y el que tenga la dicha de ganar, pues tiene ya una recarga de 5 CUC para su teléfono móvil. Ahora sí, presento el segmento en confianza con nuestra nueva psicóloga Daylis Pantoja, a quien le doy la bienvenida. Qué placer tener nuevamente este segmento tan esperado por nuestros televidentes. Para conocer entonces un tema que se había iniciado ya la semana anterior, bueno, semanas anteriores con Neira. Y decir también que Neira de la Cruz, nuestra antigua psicóloga, pues está ahora en proceso de maestría. Por eso es que va a estar por estos días por acá Daylis Pantoja. Así que reiterada la bienvenida. Y quiero que me hables de este tema tan interesante, tan polémico, pero también puede ser muy doloroso para aquella persona que se enamora y no es correspondida. ¿Qué me puedes decir al respecto? Muchas gracias, Alain. Bueno, este tema, todos alguna vez hemos pasado por una situación así, todos alguna vez hemos amado y no hemos sido correspondidos. Y entonces hay que tener en cuenta que esto puede generar muchos malestares a la persona. Puede generar apatía, depresión. ¿Apatía por qué? Porque la persona puede verse desinteresada por otras cosas, ¿no? Se centra solamente en ese sentimiento que es sentido por alguien y no es correspondido. Entonces, muchas veces la persona se deprime también. Y con la depresión puede venir falta de interés por el trabajo, por el estudio. Puede también venir aparejado falta de apetito, falta de sueño. Porque, bueno, también tenemos que tener en cuenta que todos no somos iguales, ¿no? Cada cual es único e irrepetible. Entonces, puede ser que alguien lo maneje un poco mejor, pero otros pueden también cogerlo como una obsesión. Y entonces aquí ya puede derivar en un problema. Porque se centran solo en esta idea y pierden el vínculo con otras ideas, con otras actividades. Con la realidad como tal, sí, se pierden de la realidad un tanto. Y entonces, esta enajenación, doctora, tiene que ver, por supuesto, con no saber manejar una frustración que desde el punto de vista de que es emotiva, que tiene que ver con los sentimientos, pues se hace un poco más difícil de controlar. Sí, ya aquí hay una frustración claramente, ¿no? Porque la persona no es, no es, no recibe lo mismo que está, o que cree que está dando, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, puede ser que con la frustración también la persona se desvincula totalmente, pierda motivación. Sabemos que cada ser humano es una relación soma-psiqui, o sea, cuerpo-mente. Entonces, con la distracción puede ser que también tengamos problemas corporales, ¿no? Sentirnos mal, puede ser que tengamos dificultades, como decíamos, para conciliar el sueño, alimentarnos, depresión. Ahora, todo esto puede iniciarse desde qué edad, desde las tempranas edades, desde la niñez, desde la adolescencia, porque ya hay niños que desde una edad determinada, pues empiezan a enamorarse, o creen que se enamoran, pero siempre existe esto de que me gusta una persona y quizás yo no le interese a esa persona. ¿Desde qué edades puede manifestarse y hasta qué edades, o si es algo que dura toda la vida? No, puede ser algo para toda la vida. O sea, siempre en la adolescencia principalmente ocurren las primeras manifestaciones de amor, o de deseo, o atracción hacia otra persona. Pero no es algo que esté solamente en esta etapa. En todas las etapas de la vida podemos tener una admiración o amor por alguien, que creemos a veces que es amor y a veces es solamente deseo. Hay que tener en cuenta que amor y deseo no es lo mismo. O admiración, que se confunde con gusto también. Pero puede estar en cualquier etapa. Por ejemplo, a veces nos enamoramos de la imagen o lo que la persona representa, sin saber ni conocer cuáles son sus cualidades, ni quién es realmente. Entonces, muchas veces en esa imagen, en esa representación que nos hacemos, pues creemos que estamos enamorados. Otras veces sí puede ser que lo estemos. Y después vienen entonces las decepciones, porque bueno, me imaginé que esta persona era de esta manera, y cuando quizás hay un contacto más cercano, pues se rompe todo ese mundo, esa burbuja de cristal que nos hemos creado. Ahora, esto es toda la parte negativa, es decir, toda la parte dolorosa, desde el punto de vista psicológico, todas las situaciones por las que se pasa cuando existe este tipo de amores no correspondidos. Pero, ¿cómo se puede revertir o cómo se puede de alguna manera disminuir este sentimiento de frustración, de dolor, de angustia por no lograr algo que deseamos tanto? ¿Qué consejo tiene entonces usted para nuestros televidentes que se puedan ver en este momento, o que sus hijos, o que en algún momento se enfrenten a estas situaciones psicológicas? Sí, cómo no podemos dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, una de las cosas es aceptar la realidad. O sea, saber, por ejemplo, si es real que estamos enamorados o no. Saber si la persona tiene otra relación, porque hay que aceptar que la persona puede estar interesada en otra, y no porque nosotros lo amemos o nos interesemos con todas nuestras fuerzas, quiere decir que él o ella esté obligado a correspondernos. Sí, no hay ninguna obligación. Hay que aceptar la realidad primero que todo. Otra cosa es, como bien decíamos un poco antes, conocer bien a la persona, saber cuáles son sus cualidades, saber si estamos realmente enamorados de sus cualidades, de la persona que implica. Y también está vivir la vida y seguir adelante, ¿no? Como hablábamos, muchas veces nos enajenamos de otras actividades. Y entonces hay que salir a la calle, conversar con amigos, hacer actividades que nos gusten, la recreación también, cosas que nos distraigan y nos motiven en otro sentido también. Otra cosa que también podemos hacer es, muchas veces hay que comunicar también, ¿verdad? Porque la persona no sabe que estamos teniendo ese sentimiento por ella. Correcto. Son muchísimas entonces los consejos que tenemos para nuestros televidentes, aquellos que están enamorados perdidamente de alguien y que no se han correspondido. Pero bueno, la adolescencia, la juventud y ya la madurez van demostrando que siempre se puede salir adelante, que siempre existe otra persona dispuesta a compartir sus sentimientos con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenida Daili. Te esperamos entonces la próxima semana, próximo jueves aquí en Confianza, una sección de Psicología de Frecuencia. Se hace que siga después de la pausa nuevamente con Balvin Otero.